madre mía chicos que grandísimo día hace para estar aquí tranquilito en la terraza tomando el sol voy a poner bien morenito para este veranito y para ligar con las chicas en la playa esperate un momento me está tocando la puerta voy voy que estoy aquí en el jardín voy voy pero aquí no hay nadie nunca macho eh Elías que tal hola elías perdona es que estaba tomando el sol aquí en el jardín se nota eh te veo un poquito la armadura un poquito bronceada a que si estoy más morenito elías si si bueno eh más si querías venir a ofrecerte una cosa lo vas a decir que con el reto de likes seguramente es verdad el reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse tienen que dejar su me gusta en el vídeo y tienen que comentar la palabra playa perfecto pues chicos y chicas ya hemos escuchado elías todo el mundo tiene que reventar el botón de likes ahora mismo no olviden suscribir al canal para no no olviden suscribirse y además de comentar la palabra playa abajo en los comentarios chicos reventa los de likes que haces muy buen día eh masi bueno hace un día increíble elías yo es que me he levantado he visto este tiempo tan perfecto y yo voy a ir al jardín a tomar un poquito el sol ni una nube de esas que puede hacer que llueva eh exactamente exactamente hay un par de nubecillas pero las que traen fresquito sabes las que dan una grita así reconfortante a mí me han me han cancelado ahora una un trabajo que tenía un proyecto así que tengo el día libre si quieres vamos un día de playa te iba a invitar a la piscina pero si mucho mejor de playa claro que si a la playuki aprovechamos porque la playa bueno la piscina aún puedes ir más días pero la playa no siempre es masi exactamente exactamente hay que aprovechar que hoy la marea está en muy buen estado elías pero espérate antes que nada elías creo que deberíamos invitar a pancri vale pero dile tú lo de la lo de que se ponga crema en la cabeza vale si la calma si porque la última vez que fuimos a la playa elías se quebo la cabeza y luego por la noche no podía pegar la cabeza a la almohada porque le dolía normal normal bueno díselo díselo se lo digo se lo digo se lo digo pancrii eh pancrii que que quien es que 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 pasa hola pancrii como estas amigos pancrii pero madre mía el gym esta funcionando eh pancri hombre tío la dieta la dieta la dieta esa como era un cuarto de que un cuarto de verduras tío no un cuarto de dormitorio no no pero el raciona la comida el tiene una dieta especial para estar así de mamadisimo claro tío mira 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 que mira 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 creo que era un cuarto de verduras no se cuanto de carne mira se esta hidratando sus propios abdominales pero pancrii por que llora a ver si ese va a ser yo creo que es la clave que se hidrata con sus propias lagrimas los abdominales ahhh vale vale claro la hidratación ah bueno pancrii a ver que haces hoy hua 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 Pancrii no quieres ir a lucir ese cuerpo hermoso que tienes siiii porque hoy elias y yo vamos a ir a la playuki ah y pancrii también no no quieres venir a la playuki tío se refiere a que te vengas con nosotros pancrii ¡Claro! ¡Venga, venid un momentito! ¡Claro, Pankri! Un momentito a casa, eh, a mi casa, que es que tengo que recoger todas las cosas y demás ¡Ah, vale! O sea, ¿tú llevas la jamaca, las toallas y todo? Sí, pero esperaos, esperaos. ¡Qué buena, qué buena, eh! ¡Que hoy voy a tomar el día de relax total! ¿Quién me ha hecho la crema? Pankri, tú que hiciste dos cosas. Primero, a lo mejor hoy consigues ligar, Pankri Vale, a ver. Simplemente tengo que estar con el ordenador en la playa por si acaso me avisan, ¿vale? Pero yo puedo estar tranquilito Pero, ¿por qué te has transformado en Jenga, Elías? Pues, ¿por qué hoy me tomo el día libre? ¡Ah! Voy a estar relajado Bueno, vale. Eh, Pankri, muy importante. Cuando lleguemos a la playuki, te tienes que echar crema en la calva ¿Pero en la calva? Claro, en la calva. Si no te ocurre lo de la otra vez, Pankri, ¿no te acuerdas que te quemaste la calva? Y luego no podías dormir por la noche porque te dolía la cabeza cuando la pegabas en la almohada ¡Ah, qué recuerdo, tío! Sí, la verdad que sí Hay que echarse cremita muy importante porque si no luego te quemas, Pankri Pero, más si parece que a ti también te ha pasado, eh A mí, a mí me ha pasado, yo por eso siempre que voy a la playa, se lo que hago, llevo una gorrita La gorrita, la gorrita O cuando voy con el coche, con el carro descapotable también me pongo una gorrita Porque si no me da una insolación Claro, hay que tener cuidado, tío Exactamente, es muy peligroso, eh Porque es muy peligroso, eh ¿Habéis desayunado hace poco? Bueno, yo no he desayunado Cosa muy mala, eh, porque hay que desayunar siempre Que es la comida más importante del día, pero que no he podido, la verdad Bueno, venga, yo he desayunado Voy dándoos un bañito y yo voy preparando todo Venga, Pankri, venga, va Espérate, Pankri, mira, vamos a saltar desde aquí, Pankri, mira, mira Venga, vamos, vamos a ver Vamos a intentar impresionar a las chicas que hay en la... Bueno, no hay chicas, pero bueno Vamos a intentar impresionar a Lías, ¿vale? Bueno, para eso la verdad que no... Venga, desde aquí, Pankri A ver si, a ver si llegamos, eh Venga, ahí voy yo primero Una, dos, y tres No llegué, Pankri No, no, no llegamos, eh Yo creo que esto de la playa va a salir un poco mal Mira, Pankri, por aquí creo que tenemos otro lugar para poder saltar Vale, me he hecho daño Desde aquí, desde aquí podemos saltar, Pankri Venga, va, vamos allá A la de tres Una, dos, y tres Llevas cuidado, chicos, por favor Mira, qué guay, eh A ver, ¿quién quiere pechuga? ¿Quién quiere hamburguesa? Y quién quiere... Yo, 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 yo quiero algo de comer, mamá Elías Vale, pero llevad cuidado, eh, por favor Me recuerda cuando iba a la playa con mi mamá, Pankri Sí, es igual Venid aquí, que os voy a dar un tupperware No, pero he traído una crema mezclada con pociones por si acaso ¿Has traído tortilla? Ah, vale Ah, mira, es que es más solar Sí, crema solar Y esto, así para que estéis más seguros, venga ¿Cómo que más? Llevas... ¡Hula! Pankri, mira que nos ha puesto visión nocturna Era como bucear Tío, eso... Lo he puesto para mí Para que os vea mejor Tened cuidado No bajéis tanto Para arriba Chicos Espera, Pankri, que podemos hablar Pankri, que tenemos poción de respiración debajo del agua Tenemos la mezcla, tío, qué guapo O sea, que hemos venido a la playa y estamos buceando, chaval Tío, mira, eh Si era que alguna chica le estaríamos viendo... Es verdad Y le diríamos guapa Pero como no nos escucha y no hay nadie, pues bueno Pankri, tomó un montón, eh Eh, pues sí Pankri... Pankri, que no puedo salir Pankri, que no... ¿Por qué no puedo? Pankri, que no... Las hamburguesas ya están ¡Elías! ¿Qué? ¡Que no podemos salir del agua! Venga a salir, por favor Que ya está la burbuja Que no podemos ¡Que no podemos! ¡Nos broma! Mira, pero si he traído hasta patatas fritas ¡Ey, como yo quiero de eso, Elías! ¡Pankri, pero que no puedo! ¿Cuántos tenemos? Vale, eh... Pankri, tenemos siete minutos de... Efectos de poción Así que... Tenemos tiempo para salir, pero es que... ¡No podemos salir! Yo tengo menos más y creo que voy a morir Tú tienes menos, ¿cuánto tienes? Tres minutos ¡Tres minutos! Elías Elías Elías, no tienes ahí ninguna máquina ¿El qué? ¿No tienes ninguna máquina por ahí? A ver... ¿Queréis que os haga una pechuga o algo? Que no, que no... Que no podemos salir del agua ¡Mira! Que no pasa nada Que si no os gustan mis hamburguesas A mí me da igual ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! ¡Que no podemos, Elías! Mira, intenta caminar por el agua Para que das que puedes caminar De verdad, dejadme en paz Elías, voy a morir Elías, que Pankri ¿Cuánto te queda, Pankri? A mí me quedan 6 minutos 20 Coma, más crema y dejadme en paz 2 minutos Y 45 Pero que no queremos crema ¡Que queremos salir del agua! Y yo quiero comerme las hamburguesas Y es una falta de respeto Que el que las está cocinando coma Sin que vengan sus amigos Pero que nosotros queremos... Pankri, de verdad ¡Pankri, salir para comernos las hamburguesas, por favor! ¡Que quiero salir! ¡Pero que no puedo! ¡Elias! ¡Mira, mira! ¡Mira, me he comido la cabeza! ¡Mira! ¡Tu hamburguesas están buenas! ¡Gracias! ¡No puedo salir! ¡Cometela! ¡No puedo, Elías! ¡Que no podemos! ¡Elías! ¡Sácanos de aquí! Bueno, más sí Ya está, recojo esto No queréis comer Elías, mira, haz una cosa Elías, Elías, Elías ¿Qué quieres? Tíralos las hamburguesas ¿Para que das lo que pasa? No, ya está, ya las he tirado las hamburguesas ¡Oh, ven, mira, mira, ven! ¡Camina, camina! ¡Que no puedo! ¡Para que das que puedes caminar por encima del agua! ¡Que están pasando cosas raras! ¡Que yo he comido un trozo de hamburguesa para probar si está rico! ¡Pero que no te vas a hundir! ¡Que esto es imposible! ¡Venga, camina! ¡Ve pa' aquí, Elías! ¡Ve, yo lo sé! Os voy a hacer un pollo, venga Un pollo Espérate ¡Elías! Si te... Si te sumerges un poquito Te... Salimos Si me sumerjo un poquito salgo Si, si, si salimos del agua ¡Pero quita! A ver si me vais a hacer aguadillas o lo que sea Para abajo Venga, vamos Bien, venga Vale, vale Venga, Pankri, baja Voy, voy, voy ¡Vamos, venga! ¡Para abajo! Ya está, ya me ha bajado ¿Más? ¿Más? Si, porque tengo miedo Ahora Vale Ya está, me he metido y salgo ¡Eh! ¿Cómo lo hizo? Ya está, eh Salme en paz ¡No, Elías! ¡Pero hoy hay que... ¡Pero por qué Elías se puede salir nosotros! ¡No! ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuánto te queda, Pankri? Me queda un minuto ¡Un minuto! ¡Elías! ¡Elías! ¡Tenemos un minuto! Si no, Pankri se va a empezar a morir ¡Hay que buscar una solución! Mira, escúchame Yo no puedo hacer más Me he tomado el día libre He venido con vosotros ¡O se prepara de hamburguesa! ¡Pero Elías! ¡Es que no te estamos troleando! ¡Pankri! ¿Por qué piensas que le troleamos? A lo mejor porque siempre le hemos troleado ¡Escúchame! ¡Iro para abajo! ¡Iro para abajo! ¡No vamos! ¡No vamos para abajo! ¡Pankri! ¡Pankri dice que... Espérate! Pues yo voy y te tiro desde aquí esto ¡Ahí quieto! ¡Quieto! ¿Eh? Pero... Que se... Oye, pero espérate ¿Por qué ponos...? Quieto ¿Lo has pillado? ¿Has pillado más? Sí, lo he pillado, lo he pillado Elías... ¡Que no podemos salir! ¡Que no! ¡Que no es broma! Pero... ¡Escúchame! ¿Que queréis estar todo el día en la... En el agua y quedaros como pasas? Pues quedaos... ¡Que no! ¡No! ¡Es verdad que no vamos a quedar como pasas! ¡Pankri! Tenemos que buscar una... Forma de salir de aquí ¡Yo no puedo hacerlo! ¿Qué queréis? ¿Qué os hago? ¡Pido una pizza! ¡Pues no sé Elías! ¡Pide una excavadora o algo! ¿Qué es esto? ¡A lo mejor esto nos da algo interesante! ¡Pankri! Para poder salir de aquí No creo yo eh No sé... Es como gravilla... Pero la gravilla tiene algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Oro? ¡Gravilla rica! ¡Pankri! ¡Somos ricos! ¡Vamooo! ¡Pero si no podemos salir! ¡Pero! ¡Gravilla con oro! ¡Masi! ¿Qué pasa? Que si hay algo que... El agua que no nos deja salir... Pero podemos... ¿Podemos ir por otro lado? Eh... Por otra... Pero... ¡Pankri! Yo creo que no vamos a poder salir por ningún lado... ¿Cómo que no? ¡Oh! ¡Oh! ¡He podido salir! ¡Sí! 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 ¡Elías! ¿Ya os vais a comer las hamburguesas o no? Llama a Pankri, venga ¡Elías! ¡Hemos podido salir! Por mi mía, menos mal, me quedan dos minutos y pico Elías, mira lo que he encontrado ¡Pankri! 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 ¡Sal de ahí, Pankri! ¡Voy! ¡Venga, vamos, amigo! ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Oye! ¡Pankri! ¡Pankri! ¡Uh! ¿Por qué? ¡Eh! ¡Me estaba muriendo! ¡Pankri! ¡Sal del agua! ¡Que está pasando cosas muy raras! ¡Pankri! ¡Sal del agua! ¡Está pasando cosas muy raras! ¡Pankri! ¡No puedo! ¡Oh! ¿Qué? ¡Estaba flotando por el agua! ¡No! ¡Me he quedado atrapado! ¡Otra vez no! ¡Elías! ¡Si lo sacas aquí te doy una pepita de oro! ¿Pero cómo queréis...? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué más quieres que haga? ¿Qué queréis comer? Que estaba afuera, pero que hay como barreras invisibles aquí o algo, no sé Masi, dime qué quieres comer y acabamos antes, de verdad ¿Qué os preocupéis? ¡No sé, quiero comer aire desde fuera! ¡Ramen! ¡Sopa! ¡Pankri! Os tengo una idea, Pankri Esa es buena, esa es buena, esa es buena Si hacemos un hueco podremos salir Claro, pero el tema es que aquí está duro Y no tenemos pico Espera ¡Pankri! ¡Que he podido...! ¡What! ¡Pankri! ¡Que me estoy muriendo! ¡Pankri! 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 ¡He conseguido salir! ¡Elías! ¡Elías está pasando cosas muy raras! ¡Toma! Te doy esta pepita ¡Soluciona la Elías, por favor! ¿Qué quieres que haga? No sé, las cosas estas que no nos dejan... ¡Mira, mira! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Estoy viniendo por el agua! ¡Me acabo de hundir! Espérate, perdón ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, chicos! ¡Nos quedamos atrapados debajo de la playa! ¡Mirame, quedamos atrapados en la playa!